Es una maniática, siempre me quiere comer Quiere quitarse la ropa y ponérselo en posa pa' que yo le dé Le gusta mi flow, que yo lo hago slow Y soy maniático también A veces lo hacemos en su casa A veces la llevo un motel Se quita la ropa, solo se queda con los ojos tan puertos Es fanática del NBA Ella tiene todos los retros Pipe en el prom, le gustan los vientos Hay que darle su respeto Tiene una catila negra Y en el banco un balde pues Mami yo te quiero ver, contra la pared Dime si te sientes sola Porque yo dejé el hospital y cogí pa' un estudio a grabar Mírame, mírame, mírame Mucho dinero en mi cuenta Nadie te lo hace como te lo hago Tu ex novio nos ve y se lamenta Es una maniática Es una maniática Es una maniática Es una maniática Me llama si quiere matar No tenga mole, ella no se enamora Y yo que soy malo, me importa un carajo Le abro la pierna y le hago Cuando yo quiera, me subo y me bajo Prende la vaina y fumamos el carro Claro, compra Gucci y Ferragamo Me baila en el tubo y le doy Siempre me pide, ma Eh, está llena de maldad Es una maniática y la quiero pila Yo hago lo que ella me pida Siempre me pide, ma Está llena de maldad Es una maniática y la quiero pila Yo hago lo que ella me pida Es una maniática Siempre me quiere comer Quiere quitarse la ropa y ponerse a mi esposa Pa' que yo le dé Le gusta mi flow, que yo lo hago slow Y soy maniático también A veces va solo en su casa A veces la llevo en un motel Es una maniática Maniático, maniático, maniático Es una maniática Maniático, maniático Es una maniática Maniático, maniático Es una maniática Maniático, maniático John Neon Produciendo El maestro ¿Eh? Socio ¿Qué lo que? Henry Guara Sociedad Records 3-7 Studios 3-7 Music ¿Qué lo que?